Ya tenemos aquí nuestro primer evento DLC, Radical Summer se llama, nuestro primer evento DLC del verano y como pueden ver aquí ya me he comprado el auto nuevo Ecto, uno se va a llamar este carro o se llama de hecho más bien que está aquí en la tienda DLC Premium y aquí está el carro, aquí como pueden ver ya lo tengo en propiedad y el pack no solo contiene el carro sino, bueno aquí voy a leer lo que dice, dice rinde tributo a la emblemática franquicia con este DLC Premium que incluye objetos como el inconfundible Battle Car Ecto 1 la mejora equipo de protones, el adorno moquete, la explosión de gol hombre de malvavisco que si no la vieron en el trailer espero que la vean, espero ahorita yo marcar algún gol para que se vea esa explosión de gol que me encanta después tenemos el letrero del jugador Ectoplasma y el marco de avatar Ectoplasma o sea no solo es el carro sino que trae varias cosas, este pequeño pack, que no es tan pequeño pack claro pero no solo eso, aquí en evento especial dice, vuelve los años 80, Radical Summer es el mayor festival veraniego de Rocket League hasta la fecha y sobre la década más, variopina, variopinta obtén casetes durante todo el evento y consigue objetos, molones inspirados en películas, programas de televisión y la cultura pop de los 80 los objetos rotarán cada 3 semanas, así que juega partidos en línea y consigue casetes así es, tiempo restante 62 días, 22 horas, 55 minutos pero como dice ahí, cada 3 semanas los objetos van a rotar aquí por ejemplo en la parte de arriba dice, estos objetos se bloquearán en 20 días, 22 horas y 55 minutos o sea que una vez pasado ese tiempo, se van a bloquear y se va a activar, por así decirlo, nuestro segundo DLC y así sucesivamente con el tercero, que aquí por ejemplo de los objetos del primer DLC canjeables es esta tabla de Sword no está, no está nada mal, por así decirlo hopboard se llama esta tabla el segundo es Marty Jr. que es una gorra la verdad, sinceramente esta gorra me gusta de hecho, me gustaría tener esta gorra en la vida real ya les digo yo, que me la pondría todos los días aquí el sombrero de Sloth, ojo de Goonies, el sombrero de Sloth aquí tenemos una de Karate Ki Miyagi-Do por acá tenemos unas calcomanías para el octane Cobra Kai se llaman no es tan mal, para los que realmente les gusta Cobra Kai y los que les gusta esa película creo que estas calcomanías las tienen que tener por acá tenemos un acelerador ectoplasma se llama parece, parece vómito desde mi punto de vista, claro por acá tenemos unas ruedas ET ET se llaman y estas ruedas están muy, 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 muy cool muy llamativas, me gustan mucho estas ruedas por acá tenemos otras ruedas de los Cazafantasmas de hecho, así se llaman las ruedas los Cazafantasmas y por aquí tenemos 5 huevos de oro que van a tener algunas recompensas de varias cajas yo quiero suponer como eventos pasados y por acá tenemos subida de nivel que nos van a otorgar un nivel de XP si queremos canjearlo, claro pero yo personalmente creo que primero voy a canjear todo lo demás y ya una vez canjeado todo probablemente busque esto o probablemente no aún no lo sé ahora dicho todo esto vamos a meternos a un partido en línea ya que han metido un evento nuevo para este verano por así decirlo no estoy muy seguro no sé si lo van a dejar solamente sí, de hecho sí 20 días 22 horas 53 minutos Cazafantasmas se llama el modo de juego usa el equipo de protones de tu coche para atrapar el balón y llevarlo a la zona de contención del equipo contrario anotarás un punto si el balón está en ella durante 2 segundos consigue más puntos que el equipo rival antes de que termine el tiempo pues ahora sí haber dicho y visto todo esto vamos entrando en un partido y enseguida volvemos central urbana encantada vaya esto también es nuevo pues venga ya estamos aquí en el hola lo tengo venga va mi compañero la 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 pelota se había levantado por cierto el el eh y eso vale ahí está venga y cayó el primero pues no aún no cae el primero venga eh 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 se oye como si fuera una casi encantada casi consigo hacer algo por ahí pero no por cierto el turbo que me ah el turbo que metieron con este pack de este carro está increíble lo que quiero es marcar hay un gol nada lo que quiero es marcar un gol ay 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 y sigo diciendo lo que lo que quiero pero vamos a ver no no entiendo no entiendo que está pasando no entiendo muy bien este modo de juego los eh creo que creo que marqué autogol creo que sí no 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 estoy entendiendo muy bien este modo de juego es algo nuevo por así decirlo ah hola corre 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 no ha pasado nada no ha pasado nada no ha pasado nada ¿eh? ¿y ahora qué pasó? no tengo idea de lo que está pasando pero pero hay que tratar de remontar no sé cómo no sé cómo hola ¿cómo se vio eso? corre 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 marca 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 ¿qué tenemos que hacer para marcar? no termino de entender esto hay todavía no lo tenía creo que qué buena ahí está pues no ahí no está ah no 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 estoy entendiendo nada venga correr 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 no me salió no llegó el imán o lo que diablo sea esto sacala no no entiendo no entiendo muy bien lo que hay que hacer para marcar tiene que caer o tiene que durar cierto tiempo no no estoy muy seguro pero vayan al kickoff por dios dale venga pues falta un minuto un minuto y medio y esto está más perdido que nada sacala no sé cómo sacarla no sé qué estoy haciendo la verdad en este partido si no 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 sé no sé nada no no tengo idea de lo que hay que hacer aquí pero ah venga casi ahí está venga venga personalmente digo que no me gusta este modo de juego no lo entiendo no no entiendo de lo que hay que hacer aquí venga venga anoté no sé cómo pero anoté pero por qué no sale mi explosión de gol nueva ni idea de cómo cómo he marcado no sé qué se tiene que hacer no tengo ni la menor idea pero ahí está corre pues final del partido hemos perdido no sé no he entendido muy bien no será mi modo de juego favorito pero diferente es eso sí se de que es diferente es diferente bueno hemos conseguido 14 casetes que sirven para canjear ya sea cualquiera de los objetos nuevos así que yo voy a seguir jugando tal para conseguir más casetes y poder canjear todos los objetos